Ay no hombre, no hermanos, oigan el papadón, pero les tengo que contar algo Todavía estoy aquí en Cipollite Para las que no me siguen en mi canal principal Me vine yo de... O sea, me di una vacación, una rica vacación Las voy a poner por acá un ratito Me di la bonita vacación Entonces me vine a la playa unos días Y pues dije, ¿por qué no? Me decidí quedar dos días más Carísimo de París, pero dos días más me voy a quedar Pero resulta que el día de ayer, ¿qué creen? Que la chingada White Jim Jujemen dicen ¡Ay! ¡Andan gastadas! No tienen dinero Ahí les va un chingado vinil de Lisa Limitado Jota, que no el chingado que ya... Que no el vinil que ya habíamos comprado era limitado Esto no es en contra de Lisa Porque ya vi Ya ven que me funaron en un grupo de... De... de Blinks La semana, hace 15 días Yo puse a la venta mi vinil de Lisa El... el que salió en diciembre Me funaron por carera Porque lo andaba yo vendiendo muy caro La verdad es que me merecía yo la fundación Porque sí me pasé de mamona Me pasé de hambrienta Se me pegaron todos los modos de White Jim Jujemen Y ahora resulta Payasas quedamos todas Porque la chingada White Jim Jujemen Sacó nuevo vinil dorado Bien bonito ¿Quién sabe cuánto va a costar? Y que este sí es versión limitada Dice Que porque el fandom andaba pidiendo mucho la versión dorada También ya lo sacaron el dorado ¡Ay no! Eso sí, muy bonito Y todo lo que quieras Pero... Oye la gastadera de dinero Pero una que anda bien gastada No sé si lo voy a comprar la verdad Al rato Les sigo contando bien el chisme Porque ahorita ya vamos a dejar el... El Airbnb en el que nos estamos quedando Pero quería yo hacer esta grabación Pero más al ratito Les cuento Sobre el vinil ¿Cuánto va a costar? Ya está El anuncio En la YG Select Blackpink es la revolución Hola Blinks ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro Blink Donde hablamos únicamente de las negro-rosa Ya vieron la introducción del video Eso lo grabé en cuanto me enteré Sobre el lanzamiento del nuevo vinil de Lisa Edición limitada Especial por su cumpleaños Color Gold Color Doradesco Ahí te va la situación Porque cuando yo grabé eso No estaba enterado Del todo Porque apenas se había revelado Varios de ustedes me dijeron A través de Instagram Hermana la Vilgatada Y sí Pero no tanto Bueno sí A ver Espérate Es que tenemos que poner en orden En este video vamos a estar hablando Acerca de algunos temas Sobre el Lisa Y sobre el vinil Que ahora también quiero aclararles Que esto del vinil No es en contra de Lisa Señora 1G2G Si vas a querer lanzar Como 30 cosas diferentes Pues mínimo lanza un álbum completo ¿No qué? Estás lanzando lo mismo De dos perras canciones Muy buenas Muy bonitas Adoro a Lisa Pero ya Es justo innecesario soltar A duras penas La chingada tube J.J. Truman soltó The Show, The Album, y ahora va con La Lisa, no suelta no suelta mamona, y quien tiene la culpa el fandom, que vamos ahí y lo vamos a comprar porque ahí te va es una edición limitada, únicamente a 3.700 copias me parece, ahorita te doy yo el dato exacto aquí, porque aquí yo lo tengo, oye si escuchas mucho eco, es porque estoy grabando desde el hotel, o sea de mi habitación por eso muy mamona yo así, porque sigo de vacación en la playa, no ya se acabó mamona, ya no hay, si lo quisiste comprar ya no había, es que nada más estaba limitado a cierta cantidad de piezas, a 3.270 copias nada más se producían o sea, ya están producidas las copias, ya están hechas, se agotó ya, lo dudo que lo encuentre yo la verdad es que si lo quería, no sé si lo van a si lo logre yo encontrar, la verdad es que está muy bonito, está por acá se supone que la versión que ya teníamos de vinil era la edición limitada y ahora sale la chingada vieja que hay una nueva edición limitada, porque la que era limitada ya no es limitada ahora es una versión de vinilo regular, porque resulta que ya hay restock de la chingada, del chingado vinil, el negro que salió durante diciembre, el que lanzaron cuando salió todo el lanzamiento de la Lisa, que venían las dos versiones regulares, el Air Kit y luego venía el vinil, ese vinil que se surtió en diciembre, pues aparentemente ya no es edición limitada porque hay restock en todas las tiendas donde se vende, principalmente en Weavers y en YGC Red, entonces payasas quedamos todas las que compramos ese vinil, ahora la edición limitada es este, que ese también sigue siendo versión limitada de cierta manera y esta es otra versión limitada y se supone que es más limitada esta porque hasta eso costaba más cara creo que costaba como 64 dólares como mil y tantos pesos mexicanos 65 dólares costaba que vienen siendo, ahorita te digo al cambio como está es que de plano hermanas no hay quien esta chingada vieja no tiene llenadero oigan, a mi me afunaron por andar vendiendo el vinil carísimo y ahora mira la YGC Red pero la YGC Red me lleva un paso adelante yo la verdad es que lo quería comprar más como porque es edición limitada no tanto por lo que trae porque sigue siendo el mismo concepto de la lisa ahora, eso es lo que ya me está emperrando mucho de YGC Red que cuando hace un lanzamiento piensa en todo lo que va a lanzar pero del mismo concepto no le varía hermana, señora YGC Red esto te lo digo yo con mucha sinceridad si vas a hacer esto con todos los lanzamientos de tus grupos principalmente de las Blackpink piensa conceptos diferentes para que nos des variedad y para que no estemos repitiendo los mismos conceptos porque se ve todo muy bonito aunque en esta ocasión me agradó porque se ve que le incluyeron fotografías de la parte tailandesa del video musical de la lisa que eso no lo habíamos visto que son unas doble side run por car set que vienen como del tamaño del disco estas son redondas no van a ser cuadradas eso me agrada voy a ver si las logro conseguir lo dudo vamos a ver si mis comadres de Popsegull todavía lo tendrán a la venta si lo tienen a la venta ay no es que yo ya no tengo dinero o sea cuando lo vi dije ay otro vinil y si pensé dije y el que ya tenemos entonces que como pasó lo chido de este nuevo vinil es que viene enumerado porque fueron nada más 3270 copias entonces este este vinil doradesco si va a valer muchísimo en el futuro porque viene enumerado porque viene seriado se hicieron poquitas o sea se hizo un stock y este lanzamiento del vinil fue revelado por dos motivos uno porque el día 27 de marzo de este lado del mundo en occidente 28 de marzo allá en las asias es el cumpleaños de lisa entonces el lanzamiento de este vinil es un evento especial por el cumpleaños de lisa pero además también es porque el fandom estuvo pidiendo mucho la versión dorada del vinil porque muchos nos quejamos incluida yo que el vinil se hubiera visto más bonito si fuera dorado si tuviera una foto de lista y entonces la wea yo me dijo ah quieren bueno pues ahí les va y que lo lanza mamona ay pero la chingada vieja no avisa con antes es que esa es esa es la estrategia del negocio para que se acabe así ay no y al rato donde resulta que este dorado tampoco es ilimitado y todas las que lo compraron ya quedaron payasasas y al rato va a haber restock ay no hermana puro coraje el fandom si esta muy enojado principalmente por esto de que siguen utilizando la imagen de las integrantes simplemente para sacar merch y no hay música nueva que por ejemplo ahorita hablando también de la música nueva no tenemos a las integrantes juntas lisa no esta en Corea lisa habia viajado al extranjero porque estaba trabajando se anunció que su regreso del extranjero no iba a ser hacia Corea sino que iba a ser a Tailandia por eso el día 21 de marzo lisa llego a Tailandia comadre uy un alboroto atacadas todas las tailandesas porque se hizo un alboroto alli en el aeropuerto para recibir a mi comadre iba a ser un reencuentro muy emotivo porque pues lisa no ha visto a su familia desde hace como dos años y medio desde que empezó la pandemia de hecho desde antes de la pandemia lisa no las habia visto porque lisa habia estado promocionando diálogo llega la pandemia y entonces pues acaban todas las promociones lisa no puede salir de Corea tampoco puede viajar a Tailandia tampoco es como que se podía ir a Tailandia porque pues el grupo seguia trabajando seguia promocionando entonces por eso lisa tuvo que estar en Corea y no podia viajar hacia Tailandia por las restricciones que habia y no habia visto a su mama no habia visto a toda su familia hasta el año pasado que cuando lisa fue a Francia se pudo encontrar con su mama pero fue un momento muy pequeño porque tampoco por los protocolos que habia en esos en esos paises no pudieron convivir mucho y porque ademas lisa estaba trabajando que en ese momento no sabiamos pero estaba en la vacacion trabajacion porque estaba tambien haciendo lo de su colaboracion con DJ Snake y Ozuna se acuerdan de todo eso que paso el año pasado y entonces hace un par de dias se informo que el regreso de lisa no iba a ser para para Corea sino iba a ser para Tailandia el dia 21 de marzo y que toda la temporada de su cumpleaños la iba a pasar en Tailandia osea iba a ver a su familia para celebrar su cumpleaños y pues iba a convivir con ellos porque ya tiene rato mi comadre se lo merece porque ha trabajado muchisimo todas han trabajado mucho pero desde el año pasado mitad del año pasado a este pues lisa es a la que mas hemos visto porque fue su lanzamiento antes de eso habiamos visto a Rosé porque era la que tenia su lanzamiento y justamente hablando de la colaboracion de lisa con Chivas Regan pues resulta comadre que me censuraron a lisa alli en Tailandia uy que ataque porque resulta que allá en Tailandia yo te voy a contar allá en Tailandia son budistas ya ves que Tailandia se caracteriza y en todo el mundo occidental tenemos la imagen de Tailandia con muchos templos dorados con muchas imágenes de Buda resulta que allá en Tailandia como son budistas hay una restriccion una legislación no es restriccion es una legislación osea es una ley que prohíbe que las personas compartan publicidad de bebidas alcohólicas a través de la internet entonces la semana pasada se anuncia la colaboracion de Chivas Regan esta marca de whisky osea de alcohol con lisa y lisa se echa un speech monisimo porque dice que si yo me levanto tu te levantas si tu te levantas yo me levanto y entonces lisa en esta colaboracion en este video promocional de Chivas Regan para Asia porque esto fue para Asia lisa nos cuenta que los valores de Chivas Regan con los valores de ella siempre empatan y que por eso deciden unirse y trabajar y hacer esta colaboracion y porque ademas a lisa le gusta el whisky yo cuando lo vi dije ah mi comadre entonces mira le entra un trago duro y dije esto mamona todas tenemos nuestra debilidad y pues no digo que mi comadre se ponga hasta atras verdad no se va a poner hasta racha no se va a poner bruta pero seguramente y ademas tomar whisky es de gente nice es de gente cara yo te he de decir ay que te tomas tu tu michelada tu tu gomichela o tu agua loca si veo a mi comadre lisa llegando a su casa muy fina muy fancy con una barra pero una barra dorada pero un dorado transparente con unos vasos y que se eche su whisky en las rocas mi comadre ya esta ella mamoneando uy ya la vida ademas tiene el corte tiene el corte de señora fancy mamona ese cortecito que tiene porque lo tiene muy cuidado como se llama ese tipo de corte si te imaginas a lisa en la barra de su cocina echándose su whisky ahí ella muy mamona muy fancy entonces pues sale la colaboración de lisa con chivas regan y entonces el fandom de tailandia lilis y blink de tailandia empiezan a compartir este comercial esta publicación que hizo lisa y que hizo chivas regan dentro de sus redes sociales y tras que el gobierno de tailandia y el gobierno de bangkou dijeron a ver se calman porque hay una legislación y les vamos a dejar caer la ley porque esta prohibido que la población de las tailandias comparta publicidad de bebidas alcohólicas a través de los medios digitales no lo pueden hacer cualquier persona no lo pueden hacer porque eso va en contra de las creencias budistas que tiene tailandia entonces el gobierno de bangkou a través de un comunicado y a través de un un pronunciamiento oficial dijeron que van a estar evaluando toda esta situación y van a estar tomando medidas porque pues claramente eso es una violación a las leyes y no digo que esté mal tampoco digo que esté bien cada país tiene sus propias leyes por eso es que gran parte del fandom allá en tailandia no se quejaron simplemente le pidieron a las demás personas que entendieran la posición porque hubo parte del fandom parte del fandom extranjero que no son de tailandia que empezaron a pues hablar de toda esta situación una empezaron a atachar de censurador y como de ciertas cosas al gobierno de tailandia luego también empezaron a decir como que los fans tailandeses de ELISA son como medios trucutru que no apoyan en serio simplemente porque no pudieron compartir esta publicidad de ELISA a través de las redes sociales y porque no se hizo viral allá y entonces los fanáticos tailandeses pidieron al público internacional uno que no opinaran acerca de las legislaciones de su país porque son sociedades distintas somos por los opuestos totalmente cada país tiene sus propias regulaciones basadas en sus creencias o basadas en su dinámica social lo cual esta cool hay que respetar si queremos que nos respeten hay que respetar también esa parte porque te digo de este lado del mundo también nosotros tenemos legislaciones o tenemos leyes o prohibiciones que seguramente para ellos resultan pues un poco de en serio y luego también pues le pidieron a los fans internacionales que no dejaran comentarios como de que el fandom de allá de Tailandia es falso porque no pudieron compartir esto porque compartirlo va en contra de la propia legislación y pueden ser castigados hasta con cárcel o multas hermano y pues bueno esa es la gran chisma que te tengo yo acerca de la ELISA versión gold vinil y de todo lo que está pasando alrededor de ELISA todavía no tenemos noticias está lloviendo no porque si estuviera lloviendo cayera agua acá es que el baño de mi habitación no tiene techo o sea es así abierto ahorita se los enseño no eso vayan a verlo a mi canal de Shiro Noyume porque ahí subí el vlog de todo este viaje y pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisma Blink y nos vemos hasta el próximo video bye bye